Cuando una banda cambia su sonido por completo, suele generar cierta incomodidad. Tal vez el caso más icónico sea el de Metallica de los 90's, cuando pasaron de ser una banda de Thrash Metal a una de Hard Rock, o Linkin Park cuando abandona el New Metal para meterse de lleno en el Pop Millennial. Sin embargo, en algunos casos, estos cambios salen bien, como pasó con el álbum homónimo de Blink en 2003. La legendaria banda de Pop Punk decidió abandonar por un rato los chistes fáciles para hacer uno de sus trabajos más maduros. De hecho, es considerado por muchos su mejor disco. La pregunta que acaba de hacernos es, ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Realmente es un álbum tan bueno o simplemente estamos cegados por la nostalgia? Eso es lo que intentaré responder a lo largo del video, donde haremos un repaso por este disco para después responder qué tan bien envejeció esta obra. Así que, sin más vuelta, pasemos al video en cuestión. No sin antes contarles de dónde sale Blink y por qué son tan importantes. La historia de Blink inicia en 1992 con tres jóvenes californianos, Tom DeLonge en guitarra, Mark Hoppus en el bajo y Scott Reynor en la batería. La idea era hacer punk con un fuerte componente melódico inspirado por bandas como Descendants y toda la cultura skater californiana. Van a notar que la parte visual del grupo está fuertemente influenciada por el skate. La cuestión es que, al poco tiempo de su formación, ya tenían material suficiente como para grabar un disco. Ahí es cuando editan un demo llamado Buda en 1994. Según ellos, este vendría a ser su primer álbum, aunque oficialmente la discografía inicia con Cheshire Cat de 1995. Buda por muchos años solo se consiguió como Budlek. En sí es un disco muy poco profesional, con interpretaciones cuestionables y letras bastante básicas. Aunque tienen la energía de la escena skate punk californiana. Por eso, la banda pudo triunfar dentro del circuito Under para más adelante editar en 1997 Dude Ranch, el disco que les daría reconocimiento internacional. Este disco es importante no solo para Blink, sino para la historia del punk en general, dado que introduce en el mercado este género conocido como pop punk. Ya hice un video al respecto, así que no planeo repetirme, pero en resumen, Blink lleva a MTV el punk concierto atractivo pop lleno de chistes sexuales, donde el protagonista es un adulto conscientemente inmaduro y en consecuencia torpe con las mujeres. Básicamente es American Pie hecho punk. Ahora, la cosa cambia cuando Scott Reiner deja la banda e ingresa a Travis Barker, con quien graban el disco más importante de toda su discografía, en Emma of the State de 1999. Tengo un video sobre este disco en detalle por si les interesa, aún así les dejo un mini resumen. A grandes rasgos, es la versión mejorada de Dude Ranch, no solo tiene un sonido más profesional y colorido, también es un disco que, a pesar del humor infantil, está lleno de canciones recordables e icónicas. Incluso pudieron meter una balada oscura sin que desentone. Se le pueden hacer muchas críticas a este álbum, pero es un proyecto entretenido con un tracklist que fluye de manera natural, algo que también va a estar presente en Take Off Your Pants and Jacket de 2001, otro disco comercialmente exitoso y fundamental para el movimiento punk de los 2000. Este más o menos sigue la línea de Emma of the State, es decir, canciones punk con estribillos melódicos, dignos de hits radiales con historias de adultos inmaduros. Aunque vamos a tener dos canciones un tanto más serias como Anthem Song Parte 2, un track de protesta sobre cómo los adultos arruinan el mundo, o Stay Together for the Kids, donde Mark habla del divorcio de sus padres. En su momento estas canciones tal vez pasaron desapercibidas, pero más adelante serían fundamentales para todo el movimiento emo de mediados de los 2000. Las historias de niños sin defenso fueron una temática recurrente dentro de este colectivo, es más, una canción de Simple Plan trata este tema de la forma más explícita conocida por la humanidad. El problema de Blink es que utilizaban la lógica del perdedor, se vendían como un grupo de jóvenes adultos, torpes con las mujeres y ajeno a la lógica del mercado mainstream. Obviamente que parte de hacer arte es construir un personaje, pero en este caso la imagen que intentaban construir no era verosímil. No solo eran millonarios, sino que también se ajustaban a los estándares de belleza de la época. O sea, estaban recontraesponsoreados y eran los tipos más cool del planeta. De esta forma nunca se los tomó en serio, al menos por parte del sector punk más cerrado. Hoy creo que se ha revalorizado esta etapa de la historia, pero en su momento eran considerados caretas o posers. Sumado a esto, tras el atentado del 9-11, la estética skater y el humor al American Pie se sentían fuera de lugar. Ahí es cuando Tom DeLonge y Travis Barker inician un proyecto paralelo llamado Boxcar Razor, el cual tiene un sonido más cercano al rock alternativo de los noventas. Si les interesa, hice un video al respecto. Lo importante es que este abordaje un tanto más ambicioso va a estar dentro del próximo disco de Blink, su álbum homónimo de 2003. Ya de por sí, el primer track es como mínimo interesante, dado que es una canción de amor y al mismo tiempo una celebración del sexo. En lugar de recurrir al chiste fácil, abordan la sexualidad desde lo placentero, hasta llegar a ese estribillo megacursi sobre estar perdidamente enamorado de una persona. Sin recurrir a metáforas complejas o imágenes dramáticas, pudieron hacer una buena canción. Musicalmente también hay algunas cosas para destacar, como por ejemplo la incorporación de elementos de rock alternativo, sumado a que se ponen medios experimentales con la producción musical. El juego que hacen con las voces hacia el final funciona muy bien. Después hay canciones que se alejan por completo del sonido clásico de Blink, como en Obvious, donde vamos a encontrar guitarras mucho más agresivas y un estribillo dramático sobre una relación que terminó. La letra podría haber sido pulida un poco, aunque por el tono del instrumental se entiende que es un momento de catarsis y no una reflexión sobre lo complejas que son las relaciones humanas. No recordaba esta canción tan buena. A nivel producción me gustó mucho, el sonido de las guitarras se ajusta perfecto con el tono de la letra. Siguiendo por el lado dramático, tenemos una de las canciones más recordadas e importantes del disco. Este single me genera sentimientos encontrados. Por un lado creo que los estribillos están bien construidos y se sienten emotivos, pero la letra es muy pobre y las interpretaciones vocales no son buenas. Hay hasta videos de Tom burlándose de cómo cantaba. Con eso dicho, al tener arreglos de cuerdas y guitarras acústicas, lean el toque dramático que requiere una balada sobre este amor del pasado. Esto que voy a decir es evidencia anecdótica, pero viene al caso. Cuando explotó My Chemical Romance y toda la corriente emo pop, Miss You fue una de las canciones de Blink más celebradas por los adolescentes de esta época. No sé si fue una casualidad del destino o si son expertos del marketing, pero gracias a este single pudieron comprar al adolescente dramático y medio gótico de mediados de los 2000. Por eso 20 años más tarde seguimos revisando su discografía. En lo que queda del disco vamos a encontrar algunos experimentos con resultados cuestionables, como por ejemplo Violent, una canción cuyo estridillo funciona, aunque esos versos robóticos son horribles. Según dijo Mark, la idea era mezclar dos géneros aparentemente incompatibles, cosa que es cierto, efectivamente son incompatibles y por eso la canción se siente inconexa. Después tenemos momentos que hasta podrían ser catalogados como pretenciosos, como por ejemplo un interludio donde la abuela de Mark lee una carta escrita por su esposo en la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que quieren darle un carácter emotivo a la cuestión, pero la voz de la abuela es muy poco convincente. Es más, siempre pensé que esta carta era irónica y que en algún momento iban a tener algún remate sexual. Sacando eso como interrudio no tiene sentido, dado que la canción que teóricamente está introduciendo no tiene relación alguna con la carta. Esto con Syndrome es un track sobre una pareja tóxica. Además, los gritos de Tom no me gustan para nada, creo que le gritan seriedad a la cuestión. Como habrán notado, las interpretaciones son como mínimo polémicas, las cuales se empeoran significativamente en baladas como Down. Al mismo tiempo vamos a encontrar tracks donde incluso hasta la producción musical es inconsistente, como en Astemia. Una canción sobre un astronauta que en general me agrada, pero la mezcla de las voces es rara. Los estribillos parecen casi un demo. Después tenemos algunas canciones donde retoman el pop-punk que curiosamente son las más oscuras del disco, como es el caso de Easy Target, un track sobre un joven humillado por bullies, o Go, una canción basada en situaciones de violencia que vivió Mark producto del divorcio de sus padres. Estos momentos de honestidad me parecen los mejores del álbum. Ahora bien, si hablamos de aciertos, no podemos dejar de mencionar otro de los singles del álbum, Always. Este es otro single bastante cursi, pero al estar tan bien producido, uno puede ignorar las interpretaciones vocales cuestionables y la letra super literal. Es de esos hits que siempre es bueno recordar cada tanto. Además, tracks Barker está en su mejor momento, al menos dentro de lo que es Blink. Singles como este daban cuenta que el grupo está explorando un terreno más interesante. Una muestra de esto puede ser Here is your letter, donde retoman el sonido clásico, pero con una producción un tanto más ambiciosa. Lamentablemente, el cierre del álbum es bastante flojo gracias a canciones como All of This, donde misteriosamente metieron a Robert Smith de The Cure, alimentando mi teoría de que querían instaurar el post-Pok-Punk. Entiendo hacia dónde va esta canción, pero musicalmente es redundante, al igual que el último track, el cual no sé por qué dura 6 minutos. En líneas generales, es un disco disperso, aunque al mismo tiempo no deja de ser llamativo. Por un lado vamos a encontrar una mirada mucho más adulta de la vida, o sea, no es que están haciendo poesía compleja, de hecho es un disco muy poco poético, pero se corren de la lógica del perdedor y empiezan a escribir música que suena mucho más honesta. Sumado a esto, musicalmente hay una búsqueda atractiva. Durante gran parte del disco logran correrse de los clichés sin perder la frescura que les dio la fama. Lamentablemente, no deja de ser un trabajo inconsistente y confuso. Si bien sus discos anteriores no eran perfectos, fluían de manera natural de principio a fin. En esta hay desvíos estéticos raros y se nota que no todos estaban con la cabeza puesta en Blink. Sin ir más lejos, al terminar la gira de promoción, la banda se separa. Según tengo entendido, Tom fue quien dejó la banda. Aparentemente, haber formado a Boxcar Razor no cayó bien y empezó a generar tensiones dentro del grupo al punto de generar peleas constantes. Ahí es cuando Tom decidió abandonar la banda para concentrarse en su familia. Cabe resaltar que el verdadero origen del problema fue el estrés de vivir constantemente de gira. Al igual que pasó con varios artistas exitosos, firmaron contratos cuya única fuente de ingresos eran los tours. Obviamente son millonarios, pero el trato fue inhumano. La cosa es que en 2011 los muchachos se vuelven a juntar para sacar Neighborhoods. Un disco que traté de escuchar varias veces, pero jamás llegué a conectar con él. En esencia sigue la línea del homónimo, aunque no tiene esa producción musical colorida y carece de estribillos recordables. Tras este disco, Tom vuelve a dejar la banda y suman a Matt Skiba del canal Intrigo con quien graban California de 2016 y Nine de 2019. Dos discos completamente olvidables donde quieren recrear el sonido clásico, solo que acá queda muy incómodo. Tener señores de casi 50 hablando de amores adolescentes es como mínimo raro. Afortunadamente para el fan de Blink, en 2023 Tom vuelve para editar otro disco donde logran recrear algo del atractivo original de la banda. Por desgracia, se nota el paso del tiempo, especialmente las voces. Todos los estribillos fueron afinados en postproducción de manera muy alegosa. Sumado a que todo está comprimido a más no poder para que suene alto. Y no es por ser quisquilloso, este tipo de producción le quita ese componente espontáneo de sus discos anteriores. Pero bueno, al menos se pudieron volver a juntar y reencontrarse con la música. En ese sentido, bien por ellos. Y para cerrar este video me gustaría compartir una reflexión que nadie pidió. A pesar de las críticas que uno puede gozar respecto a la discografía de Blink, hay algo que es innegable. Es una banda con un lugar privilegiado dentro de la historia. Dado que fueron los encargados de abrir y cerrar una era. Si bien no fueron la primera banda de pop punk, sí fueron los primeros en revalorizar este género en los 2000, llevando la cultura del skate californiano a lo largo del mundo. Obviamente hoy escucho a Blink y varias de sus canciones me generan cierta vergüenza, pero me constituyeron como persona. Si hoy ando en skate, es en parte por Blink. Lo que hace el álbum homónimo es cerrar esta etapa de chistes sexuales y bermudas anchas para dar paso a un sonido mucho más oscuro y deprimente. Aunque parezca exagerado, este disco pone fin a esa etapa donde golpear será divertido y todavía no nos preocupamos excesivamente por el futuro. Y con eso voy a cerrar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esa gente que mensualmente hace un aporte económico para que este canal pueda seguir existiendo, o quienes donan por mercado pago, o con el botón ese de donaciones. La verdad que todo eso ayuda un montón. También se agradece a quienes comentan, comparten el video, dejan like, me siguen en Instagram, Twitter y todas esas redes sociales que ustedes conocen. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.